Gracias, Edith. Son las 8 de la mañana con 47 minutos. Todos los martes, Ceci Rendón nos da recomendaciones de nuestro dinero. Adelante, mi querida Ceci. Te saludo con mucho gusto. Hola, ¿qué tal? Pues ya en un abril y cerrar de ojos se nos acabó el año. El principal indicador de que el tiempo del 2020 está acabando es la urgencia por los regalos de Navidad. Cada día que pase se nos acerca el 24 y con ello un poquito la urgencia de resolver tanto los compromisos de trabajo como los famosos intercambios familiares. Y este año, sin embargo, hablando de regalos, pinta a ser un poco diferente, sobre todo por temas de presupuestos e incertidumbre financiera. Y como lo vengo diciendo cada marzo, la realidad es que no es momento ni para gastar de más ni mucho menos para endeudarse. El problema es que tendemos a medir como el cariño o el compromiso por el precio del regalo y eso pues nunca es una buena idea. Existen otras formas de mostrar cariño y agradecimiento, compromiso, sin dañar tu cartera o sin poner en riesgo tu fondo de emergencia y, por supuesto, sin endeudarte. Así que aquí tenemos algunas ideas para planear tus regalos en esta temporada de fiestas. Y obviamente lo primero es, haz un presupuesto. La pregunta obligada cuando hablamos de dinero y regalos es, ¿cuánto tienes disponible para gastar? No es cuánto quisieras gastar, sino cuánto en verdad puedes destinar a tu regalo. Haz una lista, tómate tu tiempo para hacer una lista de todas las personas a quien quisieras regalarle algo. Y divide tu lista en categorías. Gente muy cercana a compromisos importantes, familiares y amigos no tan cercanos y compromisos de trabajo conocidos. Repasa tu lista una y otra vez y evítete la pena de dejar a alguien sin regalo que era importante. Puedes hacerla en tu celular o en una libreta que traigas contigo. Compra con tiempo y si te ocupas de comprar o mandar a hacer los regalos con tiempo, te podrás ahorrar mucho dinero. Los regalos de última hora tienden a ser genéricos, sin corazón y, sobre todo, mucho más caro. Sé creativo, tu creatividad es clave para poder regalar algo que sea apreciado, valorado y no necesariamente caro. Si no tienes ideas, apóyate en las redes sociales, siempre están llenas de ideas increíbles y de todos los precios. Compra local, sin importar cuál sea tu presupuesto, gástalo en tu comunidad. Cómprale a tus amigas que venden algo, a tiendas artesanales o a pequeños comerciantes. Tus gastos pueden ser una enorme diferencia en la economía de familias completas. Puedes ayudar mucho si simplemente por comprar fuera de las grandes tiendas departamentales. Y lo más importante, Gilberto, es diviértete mientras planeas y compras tus regalos. Tener gente que te quiere y con la que puedas compartir las fiestas siempre va a ser el mejor regalo para todos. ¡Gracias!